Buenos días a todos y bienvenido a este curso de instalación de MySQL que estamos realizando. Ya tenemos nuestra instalación realizada mediante el repositorio apt-g que lo hicimos en nuestra máquina de Ubuntu y también vimos cómo conectarnos tanto con nuestro cliente estándar desde el propio terminal, comando de línea de comando como también con la herramienta Workbench para conectarnos con ese cliente gráfico. Bien, ahora vamos a ver unos comandos básicos, aunque ya vimos el comando exit pero vamos a ver unos comandos para ver cuáles bases de datos estamos utilizando podemos utilizar, qué bases de datos vamos a utilizar, también las tablas que tenemos las columnas que tienen esas tablas, en fin, vamos a utilizar una serie de comandos esos comandos son estos de aquí, que tenemos el comando show con el cual vamos a poder ver las bases de datos que tenemos también vamos a poder ver las tablas y demás vamos a poder ver toda la información que queramos sacar, todos esos listados pues utilizamos el comando show, también para las variables, también para los motores de almacenamiento, en fin, para hacer el listado de todos esos objetos utilizamos este comando show luego tenemos el comando use, que es el que vamos a indicar qué base de datos vamos a utilizar una vez que estamos dentro de nuestro sistema de MySQL pues le tenemos que indicar qué base de datos queremos utilizar luego tenemos también el comando describe, que en este vamos a indicar el comando describe y indicarle una tabla, vamos a indicar una tabla en concreto y nos va a describir esa tabla nos va a indicar cuáles columnas tienes esas tablas y también cuáles son sus tipos de datos y demás una serie de datos en sí sobre la estructura de nuestras tablas y ya hemos visto ese comando exit que también puede ser quit para salir de nuestro sistema vamos a nuestra máquina virtual donde vamos a ver nuestras bases de datos vamos a utilizar una de ellas, nuestras tablas, vamos, en fin, vamos a utilizar estos comandos lo vamos a hacer tanto el cliente gráfico como el cliente mediante línea de comando bien, ya estamos en nuestra máquina virtual y vamos a utilizar previamente nuestro cliente mediante línea de comando bien, ya no, conectamos a nuestra máquina, nuestro servidor ya vimos en la clase anterior como raise file, sí, pues ya estamos conectando bien, lo primero vamos a ver el comando show y vamos a ver esas bases de datos tenemos aquí pues estas cuatro bases de datos tenemos una de información SEMA donde vamos a tener tablas y datos sobre el esquema propio de SQL tenemos también un esquema de mejoras también tenemos la base de datos SIS que es para el propio sistema y tenemos la base de datos de MySQL vale, entonces vamos a utilizar esa base de datos la de MySQL bien, ya nos indica pues que hemos cambiado hacia esa base de datos aunque no hayamos cambiado anteriormente aunque realmente lo que hemos hecho es indicar que vamos a utilizar esa Excel, la cadena que nos muestra, ¿no? bueno, vamos a ver las tablas que tenemos vale, con la opción TIDOS y vemos aquí que tenemos pues 31 tablas, ¿vale? vamos a ver pues algunas de ellas, ¿no? tenemos la tabla de base de datos también del coste de motores las de funciones, eventos pues tenemos aquí una serie de tablas también para los procedimientos los de servidores e información sobre el maestro o sea, el esclavo y el maestro, ¿no? también tenemos unas tablas privadas las tablas de usuario las tablas de la zona horaria en fin, tenemos una serie de tablas ya por defecto que podemos utilizar una de ellas vamos a describir por ejemplo, pues la de base de datos, ¿no? vale, vamos a... vale, como veis no le he puesto ni el punto y coma ni el barra G por lo tanto, me espera a que le introduzca o sea, que termine nuestra sentencia, ¿no? podría ser más larga, ¿no? podría ponerle algunas más opciones y demás, ¿no? en este caso, pues vamos a terminarla y ponemos ese punto y coma bien, aquí tenemos que nuestra tabla de DB ¿vale? nuestra tabla de base de datos pues se integra pues el campo host donde imagino que nos vendrá donde está almacenada esa base de datos, ¿no? en qué host la propia base de datos si veis aquí, pues su tipo también y una serie más de columnas, ¿no? pues las... los L los insert los D que podamos realizar ¿vale? sí o no ¿vale? son esas dos opciones también, pues vemos aquí pues más columnas, ¿no? todas estas columnas de eventos de ejecución en fin todo esto es las columnas que contiene esta tabla de DB ¿vale? bien, vamos a ver también por ejemplo bien vamos a limpiarlo y vamos a describir nuestra tabla user aquí vemos que esta tabla de usuarios pues tiene muchas más columnas, ¿no? y más datos ¿vale? podemos poner esto un poquito más anchito bien tiene unos 45 filas ¿vale? vemos aquí que tiene más información ¿vale? tanto el host el usuario demás ¿no? algunas de ellas son muy parecidas a la tabla de base de datos y otras pues son propias de esta tabla ¿vale? vemos aquí por ejemplo pues el máximo de actualizaciones el máximo de conexiones que podemos tener bueno la serie de datos ¿no? de parámetros bien vamos a cambiar de base de datos ¿vale? voy a limpiar toda la pantalla de terminar ahí está ¿vale? ya tenemos ahí arriba las opciones vamos a utilizar la base de datos sys ¿vale? vale perdón he puesto un maxis no es sys ahí está ¿vale? ya hemos cambiado a esa base de datos si vemos aquí hacemos de nuevo un show databases vemos que nos aparece la misma ¿vale? eso es un parámetro digamos general bueno lo que vamos a hacer no es la fase de datos sino las tablas eso es he puesto tablas en español y es el tiber ¿vale? aquí vemos que tenemos muchas más tablas que teníamos en la base de datos mysequence ¿no? tenemos unas 101 tablas ¿vale? como veis pues tenemos muchas tablas que son las del propio sistema ¿no? donde pues aquí veremos todos nuestros hosts ¿no? también tenemos tablas para almacenar pues datos sobre el esquema de inodb ¿no? sobre ese motor y demás luego también para las de memories para ese otro motor también tenemos pues por ejemplo para las sesiones tenemos también para tablas de los índices que se estén utilizando para la configuración del propio sistema tenemos una tabla para la versión del servidor bueno tenemos muchas más tablas ¿no? también mira aquí tenemos un summary de usuarios y demás ¿vale? como vemos tenemos muchas tablas y no la vamos a ver ahora mismo todas ¿vale? lo que sí vamos a ver pues esa tabla de versión ¿vale? vamos a ver que columna tiene ¿vale? aquí vemos que esta solamente tiene dos columnas que es esta versión pues el sistema la versión del sistema y también la versión de MySQL ¿vale? lo que es el servidor de hecho vamos a hacer una sentencia un select sobre esta tabla ¿vale? vamos a hacer que nos muestre pues esa versión ¿no? ahí tenemos que nuestra versión de MySQL es la 5724 de nuestro sistema Bluetooth 16 ¿vale? y nuestra versión del SIS ¿vale? de nuestra base de datos SIS es la 1.5.1 ¿vale? si hubiésemos actualizado nuestro repositorio apt pues posiblemente hubiésemos instalado nuestra versión 8 ¿vale? pero lo he dejado así al final para más adelante actualizarlo bueno ya hemos visto pues aquí desde nuestro terminal pues como utilizar esos comandos para saber pues la base de datos que tenemos y también como mostrar nuestras tablas y ver las columnas de nuestras tablas bueno vamos a salir de nuestra base de datos de nuestro sistema ¿vale? aquí un byte una despedida y ahora vamos a arrancar nuestro workbench ¿vale? nuestra herramienta gráfica ¿vale? ya no desde aquí se es ready ¿vale? bien nos conectamos a nuestra distancia de MySQL y aquí tenemos las opciones ¿no? digamos donde podemos lanzar nuestras queries bien lo primero que vamos a hacer es indicarle que vamos a hacer el uso de nuestra base de Atom MySQL ¿vale? luego también vamos a hacer la que nos muestre pues las tablas ¿no? vamos a lanzar ese comando show table y vamos a lanzarlo ¿vale? no me falta aquí pues una s ahí está ¿vale? si veíais nos salía aquí una opción mira lo voy a borrar y me salía aquí como una x como que no no reconoce ¿no? que esté bien este comando ¿vale? entonces esta esta herramienta gráfica también nos corrige si estamos escribiendo bien nuestro código bueno vamos a ejecutarlo y tenemos aquí pues lo mismo ¿no? en este resultado pues nos muestra pues todas esas tablas que nos mostraba también mediante el terminal ¿no? tenemos ahí esa tabla de de procesos de de almacenamiento ¿no? de esos procedimientos también de servidores el coste de servidores bueno los usuarios todos ellos ¿vale? además aquí abajo pues vemos la ejecución que ha realizado es decir a ver si puedo ponerlo un poquito más grande ¿vale? aquí vemos que primero ha ejecutado nuestra utilización de de la base de datos de MySQL y luego pues hemos hecho la ejecución de las mostrar todas las tablas ¿no? nos ha hecho esas dos ejecuciones bien vamos a poner ahora vamos a cerrar también este resultado y vamos a indicar que ahora que use nuestro base de datos ¿vale? y además que haga un describe de esa versión del servidor ¿vale? si vemos aquí también pues nos aparece una serie de opciones que podemos escribir ¿vale? nos ayuda ¿no? bien vamos a poner el versión ahí está y ahora pues vamos a ejecutarlo ¿vale? aquí vemos como nos aparece pues dos resultados ¿vale? en el primero de ellos donde tenemos el ratón aquí está es la ejecución que hicimos anteriormente ¿vale? que nos muestra pues todas las tablas de MySQL ¿vale? y luego pues en nuestro siguiente resultado que son utilizando nuestra base de datos IS pues nos muestran las columnas de esa tabla versión ¿vale? es más aquí vemos las acciones que hemos utilizado ¿no? estas dos son las dos primeras que hemos hecho antes y luego pues tenemos estas cuatro ¿no? que vemos aquí por la hora que son estas otras que hemos ejecutado bien tenemos aquí pues primeramente ha utilizado nuestra base de datos MySQL y luego pues ha mostrado esas tablas ¿no? luego ha vuelto a ejecutar nuestra base de datos SIS y ha descrito pues esa tabla ¿no? de esta forma ¿vale? vamos a hacer esto nos ha ejecutado todo el código que tenemos aquí ¿vale? si empezamos a poner todas las líneas nos va ejecutando todas esas líneas que vayamos escribiendo directamente ¿vale? como ahora mismo estamos utilizando la base de datos SIS si yo selecciono esta línea ¿vale? y le doy a ejecución directamente ¿vale? como veis solo nos ha ejecutado esa línea ¿vale? no nos ha ejecutado las otras tres ¿vale? de esa forma pues también nos permite seleccionar de todo nuestro código que ya hayamos escrito de todas nuestras sentencias pues ejecutar solamente la que nosotros hayamos seleccionado ¿vale? y esto pues bueno solamente lo podemos hacer con nuestro cliente gráfico con nuestra herramienta Workbench bueno con esto terminamos la clase de hoy como hemos visto pues estos comandos básicos ¿vale? estos comandos básicos sobre todo el show los vamos a seguir utilizando en la siguiente clase para ver los motores de base de datos que podemos o sea los motores de almacenamiento que podemos utilizar con MySQL ¿vale? para ver todos esos motores y bueno veremos como utilizarlos así pues hasta luego